El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la elevada tasa de éxito en el lanzamiento y la consolidación de proyectos de emprendimiento que tienen los espacios Coworking de la región, que desarrolla en colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que alcanza el 75%. Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la apertura de una nueva edición del espacio Coworking en Guadalajara, donde ha avanzado que los nueve espacios que se van a desarrollar a lo largo del año van a mentorizar y asesorar a 180 proyectos de emprendimiento en la región. La consejera ha participado en la apertura de la cuarta edición del espacio Coworking de Guadalajara, una iniciativa impulsada por el Gobierno Regional y la Escuela de Organización Industrial, en colaboración en este caso con el CI de Guadalajara, y que se suma de esta manera a los 38 espacios que ya se han puesto en marcha en la región a través de los convenios firmados por el Ejecutivo Autonómico y la EOI, y que han dado cabida a más de 750 personas emprendedoras que han puesto sobre la mesa de estos espacios más de 700 proyectos de emprendimiento. Y los más de 700 proyectos que se han presentado, el 75% de los proyectos siguen teniendo actividad, es decir, 3 de cada 4 proyectos continúan vivos, y yo creo que eso es un éxito del programa que hay que seguir replicando, porque nos hace falta seguir manteniendo el nivel de emprendimiento que al final conforma mayoritariamente nuestro tejido de personas autónomas. Ayer conocíamos los datos, somos más de 150.000 personas y tenemos más de 2.000 personas autónomas más que hace un año, y bueno, yo creo que este tipo de iniciativas ayudan a consolidar la trayectoria que tenemos que seguir trabajando juntos. El Coworking de Guadalajara, en el que participan 19 proyectos propuestos por 21 personas emprendedoras, es el primero en dar comienzo de las 9 que se van a poner en marcha este año, que darán cabida a 180 proyectos de emprendimiento a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha, y que se llevarán a cabo en las cinco capitales de provincia, sumando al de Guadalajara los Coworking de Cuenca, Albacete, Toledo y Ciudad Real. Por su parte, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, indicó que apostar por el desarrollo es garantía de éxito. En Guadalajara se va a hablar, se va a trabajar en este Coworking del sector logístico orientado a lo que es el crecimiento, la innovación, la digitalización, algo que desde luego creo que es muy importante aquí, en esta tierra, porque somos una potencia logística. Están también apoyados por financiación europea. Aquí, en Castilla-La Mancha y en Guadalajara, estamos exprimiendo los fondos europeos a lo largo de muchos años, pero desde luego tenemos también otras oportunidades a través de los fondos de recuperación, y los fondos europeos tan necesarios para el desarrollo del sector y el tejido económico de Guadalajara y del conjunto de Castilla-La Mancha, hace que desde luego vamos a seguir apostando por ellos y trabajando en esa línea. Desde que se iniciaron las actividades de la Escuela de Organización Industrial, en Castilla-La Mancha han pasado, desde 2016, 1.150 emprendedores.